Yo solo quiero decir algo antes de... Mira, tengo un hoyo aquí. Yo te amo, güero, pero no quiero que seas en mi equipo, güero. No, no, no. Es que no digan nada comprometido, porque yo no edito, ¿eh? Yo nomás corto y decí, uff, cabrón. El Tango Sectorio es un cortar y nada más. A mí me vale padre. Sí, yo lo subo completo. No va a andar como estamos. ¿Te acuerdas cuando cagaste en el Mingitorio Tum Tum? Yo sí me acuerdo cuando te hubo los dos, pues. En las fotos, en las fotos, en las fotos. La que lo subas así sin cortar. Tum Tum, a Tum Tum una vez me ocurrió. Sí, a su madre, puto. Yo me cincuenta varos Tum Tum de lo que leí profunda al güey para que no le hiciera de pelo. Por, ándele, güey, por andar, Dios y con, ahora vas a tener que editar. Pues de la verga. Y lo que podríamos contar de Tum Tum. Hombre.